El diputado opositor José Carlos Gutiérrez asegura que la corrupción se está institucionalizando en referencia al desfalco en el Banco Unión. El país está preocupado. Resulta que el movimiento al socialismo es sinónimo de corrupción en Bolivia. Está preocupado porque la corrupción al parecer se está institucionalizando. ¿Cómo es posible que en este país en un banco no se tenga control de 43 millones de bolivianos cuando un ciudadano común al ir al banco tiene que declarar de cómo retira o ingresa 10 mil dólares? Y no solamente estamos hablando de la corrupción que se ha desatado en el Banco Unión. A eso le sumamos barcazas chinas. A eso le sumamos, estamos hablando del fondo indígena. A eso le sumamos un mundo de corrupción.